Y este sujeto pues ya lleva varios suscriptores, grupo interinstitucional, van a revisar las necropsias de Devani, así lo informó don Mario Escobar en un nuevo video publicado en su nuevo canal de YouTube. El señor Mario Escobar, papá de la joven Devani Escobar, cuyo cuerpo fue descubierto en una cisterna del Motel Nueva Castilla, abrió el día de ayer un canal de YouTube para difundir a la ciudadanía los avances de las averiguaciones del deceso de su hija. La tarde del viernes Mario subió a su canal un nuevo video en el que ya cuenta con ochenta y cuatro mil suscriptores, mismo que ya está monetizando también las grabaciones, informa sobre dos autopsias que le han hecho al cuerpo de Devani, Susana Escobar Basaldúa, y mencionó que van a ser revisadas por un conjunto interinstitucional, incluido por dependencias como la Fiscalía de Justicia y también la Comisión del Gobierno Federal. Así que abrió su propio canal. Es que dice don Mario que era muy desgastante el tener que estar dando entrevistas a los diferentes medios que lo invitaban y se le hacía feo el decir que no, no ir y eso. Entonces dijo, ¿saben qué? A ver, abro mi, que ya lo tenía, este canal, él es maestro, de profesión es maestro. Este canal no es nuevo, ya lo tenía el canal, dice que a través de ahí le subía como cápsula, y sí, porque si te vas a las fechas mucho antes de que sucedieran los hechos de Devani, ya él subía como cápsulas y cosas así para sus alumnos. Entonces dijo, ¿saben qué? Toda la información que tenga que dar la voy a estar haciendo mediante mi canal de YouTube para así evitarme el desgaste de estar viendo a los medios de comunicación, a dar entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces de ahí los medios que tomen las entrevistas que tengan que tomar, y todo el mundo está diciendo, no, pues sí, pero va a monetizar y que lo está haciendo por eso. Pero él dijo, yo no ocupo, yo no quiero, dice, yo no quiero ningún tipo de dinero, hay mucha gente que se me ha acercado a ofrecerme dinero para las investigaciones, yo no he aceptado un solo peso, dice, yo no quiero eso. Y lo que monetice con el canal de YouTube lo voy a utilizar para la búsqueda de otras mujeres desaparecidas, no para mí.